Yo no sé si es que María no me quiere más Es que ya son varios días que no quiere nada Yo no sé si es que María no me quiere más Es que ya son varios días que no quiere nada Yo la voy a chancar, pero sin amores Y ya nunca más le haré patacones Vaya para allá, me empuje en la cama Yo voy a pensar que hay otro canalla Yo no sé si es que María no me quiere más Es que ya son varios días que no quiere nada Yo no sé si es que María no me quiere más Es que ya son varios días que no quiere nada Yo le he dicho que si ella no me quiere Yo la voy a querer, pero no sé querer Que quiero encontrar una mujer buena A quien yo cuidar y que ella me quiera ¡Buleto! ¡Álvaro! Le recitaré, le contaré un cuento Y al amanecer me meteré dentro Y si esa mujer me ama y no me aprieta Yo le voy a dar queso con sal prieta Yo no sé si es que María no me quiere más Es que ya son varios días que no quiere nada Yo no sé si es que María no me quiere más Es que ya son varios días que no quiere nada Ay, yo no sé Yo no sé qué tiene que me hace bailar Cadero una vez ni meñaste Ay, yo no sé Yo no sé qué tiene que me hace bailar Cadero una vez ni meñaste Yo no sé si es que María no me quiere más Es que ya son varios días que no quiere nada Yo no sé si es que María no me quiere más Es que ya son varios días Que no quiere más Que no quiere más Túrú, tá Túrú, tá Gracias.